Con todo el cariño, Jairo, J.C. A varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico, he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Ay, tan lejos de ti Tan lejos Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Y es que me encanta cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas y en silencio Pero nos gusta a los dos Y es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas y en silencio Pero nos gusta a los dos Y es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas y en silencio Pero nos gusta a los dos Y es que me encanta Muchas gracias